Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de productos Gino, y el día de hoy les presentaré el video titulado Portafolio de buses Gino. En este video presentaremos los principales atributos de nuestros modelos GB Bus y FC Bus, para que conozcas todas las novedades y beneficios que Gino trae para ustedes con sus socios de siempre. En Gino contamos con una diversa gama de productos ideales para el transporte de personas, y a continuación presentaremos cada uno de nuestros modelos con todas sus versiones disponibles. Si lo que buscas es el minibus ideal con el que puedas transportar hasta 28 pasajeros, te presento a nuestro modelo GB Bus de Gino. Este modelo cuenta con un eficiente motor Gino N04C-V Euro 4, de 150 PS de potencia máxima y 43 kgfm de torque máximo. Gracias a su torque plano, este motor es capaz de mantener su máxima fuerza a medida que alcanza su máxima velocidad, ofreciendo un óptimo performance y la mejor economía de combustible en cualquier tipo de ruta. Por otro lado, en cuanto a seguridad, este modelo cuenta con un eficiente sistema de frenos hidráulicos de doble circuito con sistema ABS, para evitar el bloqueo de los neumáticos en una situación de frenado brusco. Barras estabilizadoras en ambos ejes, que aseguran una excelente estabilidad durante la operación, y un freno auxiliar de escape para una mayor seguridad y un menor desgaste de los frenos de servicio. Con respecto a las versiones disponibles de este modelo, tenemos versiones de 6 y 7.5 toneladas de peso bruto vehicular. El GB Bus 6.0 es una versión dirigida principalmente al sector turismo, ya que cuenta con el peso bruto ideal para poder operar sin restricción en algunas zonas de gran afluencia turística como la ciudad del Cusco. Con una carrocería de tipo turismo, puede alcanzar una capacidad de hasta 22 asientos más el del piloto. Por otro lado, si lo que buscas es un minibus con una mayor capacidad aún, también puedes optar por el GB Bus 7.5 toneladas. A este modelo, se le puede instalar hasta 26 asientos más el del piloto, con una carrocería tipo turismo o transporte de personal, y hasta 28 asientos más el del piloto, con una carrocería de tipo urbano. Si en cambio lo que buscas es un bus con una mayor capacidad de carga, te presentamos a tu próximo socio, el FC Bus Euro 5. Su potente y eficiente motor J05E-BE alcanza los 210 PS de potencia máxima y 65 kgfm de torque máximo, brindando toda la velocidad y fuerza que necesitas para un óptimo performance en todo tipo de ruta. Este modelo viene equipado con un sistema de frenos full aire de doble circuito, sistema ABS, barras estabilizadoras y un freno auxiliar de escape. Además, contamos con una versión equipada con un retardador electromagnético, un tipo de freno auxiliar que complementa al freno de escape, brindando una fuerza de frenado adicional para operaciones que lo requieran, como por ejemplo, rutas con pendientes constantes. Con respecto a su capacidad, este modelo cuenta con un peso bruto vehicular de 10.1 toneladas y lo encuentras disponible en 3 versiones, mecánica, mecánica con retardador y automática. Esta última viene equipada con una transmisión Allison de 5 velocidades más reversa, ideal para una operación eficiente y segura, de acuerdo con tu necesidad. Todas nuestras versiones pueden ser carrozadas hasta con 38 asientos más el del piloto, tanto para carrocerías tipo urbano con doble puerta, como tipo turismo o transporte de personal, siendo posible instalar en ambos casos una puerta delante del eje delantero. Si quieres conocer a mayor detalle la especificación de cada modelo, anímate a visitar la lista de reproducción de productos Jino que hemos preparado para ti, desde nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar un video dedicado a cada modelo. Te dejamos los enlaces de cada uno en la descripción de este video. Para que sigas conociendo más sobre nuestros vehículos Jino, suscríbete a nuestro canal Jino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy Jino Teros y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Jino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Jino. ¡Nos vemos!